En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 17 de enero del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos el día de la tormenta entonada. Ho Kawak, el kin 239 de los 260 kines o días del calendario solkin, sincronario. Comandamos para elevar nuestra visión, brindar servicio y lo hacemos aceptando el cambio, canalizando nuestra energía. La tormenta Kawak es el sello solar número 19 de los 20 sellos solares mayas. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a brindar vida, nutre la naturaleza. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste en directa proporción a como lo resistimos. Fluir, canalizar nuestra energía. Si sentimos emociones tensas, muy probable que la energía esté bloqueada. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Canalizar nuestra energía en actividades físicas o en actividades artísticas creativas. La tormenta cataliza. Catalizar significa acelerar procesos, especialmente el proceso de nuestra transformación. Los días tormenta, es recomendable aceptar el cambio. Se pueden dar grandes tormentas. Si te encuentras en una situación de tormenta, en una situación fuerte, mantente en el centro, es ahí donde catalizas la mayor cantidad de energía y donde mantenemos nuestra paz y armonía. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. No podemos evitarlas. Pero hay otras tormentas, quizás tramas familiares, ciertas amistades que nos involucramos debido a las creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles puedes evitar. El tono 5 es el tono entonado, es la barra en malla. El tono 5 nos invita a usar nuestro poder personal. Comandamos con el tono 5. Usamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca el águila en esta onda encantada y lo hacemos a través de la energía de la tormenta. El tono 5 es el liderazgo. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. Se nos ha condicionado a líderes por imposición, por ego. Un líder no dice lo que se tiene que hacer. Lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Usar nuestro poder personal, si te encuentras en una posición de liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo estás utilizando? ¿Es más por imposición o es por ejemplo, prestar atención? Nos guía la energía de Manic, la mano, el sello solar número 7. La mano realiza. Es a través de las manos que podemos llevar a cabo nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. Es una herramienta maravillosa. La mano nos invita a realizar, a sanar, realizar aquello que hemos postergado por alguna manera. Siempre es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Sanar, sanar las heridas de la infancia. Cuando sanamos las heridas de la infancia, perdonamos, aceptamos. Sanamos y sana la tierra. La mano son esas herramientas espirituales, las cuales nos ayudan. Estos videos, lecturas, cristales, libros, son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Evitar apegarnos a la herramienta y sentir que la herramienta tiene el poder. A menudo es fácil depender de las herramientas o de personas. Ahorita salí, ahora te vas a esperar ahí, por favor. Empecé a hacer el video y quise meterte y no querías, disculpen, pero ya anda ahí rascando. Entonces, la mano son esas suaves caricias que nos brindan sanación. Sanar, perdonar. Todo lo que hemos vivido tenía que ser así. Nos ha ayudado de alguna manera. Continuamos en la onda encantada de el águila. El águila, estos 13 días, nos invita a elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás en una situación densa, enfócate más en la solución que en el problema. La mayor parte del tiempo nos enfocamos en el problema, más 80% y 20% en la solución. Brindar servicio. Es la creatividad. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, conoce tu dualidad, dones, desafíos, retos, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ya le voy a abrir porque, escúchenla. Ayun Kunabku, eva maya, embajó.